Futbolista denuncia robo. Más de 200 mil pesos. Confirman que alcalde fingió ataque. Sufrí un atentado en mi... Y tras intensas protestas, anuncian justicia para Hugo Carvajal. ¿Cuánto se convirtió en la prisión? Bienvenidos al Caporal del 6 de Abril. ¡Comenzamos! Dime si conoces a este futbolista que estás viendo en pantalla en este momento. Él es Rodolfo Vilchis, exjugador de Atlas. Originario de Zitácuaro, Michoacán, en donde vive actualmente. Esto fue lo que denunció en sus redes sociales. Bandita de aquí de Zitácuaro, me acaban de robar. Fui a trabajar a un lugar, fui a jugar fuera de aquí de Zitácuaro. Y se metieron a robar a su pobre casa. Hay esclavas de oro con mis iniciales, RB, unas esclavas de la mano. Hay celulares, se robaron más de 200 mil pesos. Yo solo quiero saber que me ayuden. Aquí en Zitácuaro todos nos conocemos, todos sabemos que... Yo los voy a notificar al que me ayude a encontrar, que le vendan algo mío, que sepan que fue. Ayúdenme a encontrarlo. En Portugal existe una revista de prestigio internacional llamada Observatorio, especializada en el estudio de medios de comunicación. Actualmente está en dictamen, bueno, en dictamen para ser publicado en esta revista, un estudio sobre la manera como influyó Mariana Rodríguez en la búsqueda de la gubernatura para Samuel García. Ese estudio fue presentado este miércoles 6 de abril. Y al margen de las simpatías o diferencias que tengas con el emesista, el estudio señala que Mariana posicionó la figura de su esposo en la mente de los electores, como se posiciona un producto en la mente del consumidor. Recientemente el gobernador ya candidateó, de hecho, a su esposa para senadora para el 2024. Pues ya la vieron. La mandamos de senadora en el 2024. Samuel García ha estado en la polémica en los últimos tres días. El primero, la primera polémica, el pasado domingo 3 de abril, fue abucheado en el estadio universitario. Posteriormente se supo que el abucheo vino luego de que presentó la iniciativa de reforma integral a la Constitución de Nuevo León. Una vez que fue aprobada en la primera de dos vueltas por el Congreso local, provocó polémica lo que aparece en el artículo 85 que estás viendo en pantalla. Multa o arresto por hasta 36 horas a quien no obedezca o a quien le falte al respeto al gobernador. Samuel García es responsable, sí y no, de esto, de esta sanción propuesta. Esta sanción está en la Constitución local desde el año 1917, es decir, no es autoría de Samuel García, pero el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León, Héctor García, asegura que se lo hicieron notar al gobernador. Y no quiso el gobernador eliminar el artículo. Decidió mandar la iniciativa de reforma con todo y esta polémica sanción. Así que cada vez que el gobernador diga, como ves ahora en pantalla, que él por su propia iniciativa propondrá la derogación del artículo 85 de la Constitución de Nuevo León, pues créela en la mitad, sí lo propondrá, pero no fue iniciativa propia, no fue por iniciativa propia, sino por presión social. Ayer te platiqué de las críticas que recibió el alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el morenista Eduardo Gatás, pues subió a sus, bueno, se viralizó en las redes sociales, él diciendo en un discurso que la ciudad que él gobierna es la más fea de todas las capitales. Las 32 capitales somos la más feita de todas las capitales. Horas después de la polémica declaración, subió un video a sus redes sociales asegurando que fue víctima de un ataque, pues una de sus oficinas fue baleada. Denuncia que fue considerada por algunas autoridades estatales como una cortina de humo para evitar las críticas por lo que acababa de decir hace unos días en este evento público. Pero autoridades estatales dijeron, finalmente, si interpone la denuncia, pues tendrá que ser investigado el hecho. Obviamente, esta es la denuncia que hizo. También lo subió en sus redes sociales. Amigos, este fin de semana sufrí un atentado en mi oficina. Fueron al menos cinco impactos de bala, por lo que en un momento más estaré presentando una denuncia ante las autoridades estatales. Hace apenas unas horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que abrió una carpeta de investigación y que peritos revisaron ya la zona atacada. La conclusión, según la Fiscalía, es que se trató de un montaje, pues la escena fue modificada. Porque, por ejemplo, le aplicaron pintura a las paredes y a los objetos en donde hubo impactos de arma de fuego. Pero no es pintura reciente, por lo que suponen entonces que la agresión no ocurrió el pasado fin de semana o los impactos no son de este fin de semana, como aseguró el alcalde, sino que ya tienen más tiempo. Este impacto, por ejemplo, que te muestro ahora, tiene rastros de óxido que delatan que el orificio ya tiene tiempo. También aseguró la Fiscalía que fueron entrevistados empleados y vecinos de la zona y negaron haberse enterado de la supuesta agresión este fin de semana. Al respecto, el alcalde no se ha pronunciado, pero sí ha compartido esta imagen que ves en pantalla en donde presume que aparece en una publicación en el top 10 de los mejores alcaldes de las capitales del país. Ayer te platiqué del joven de 15 años, Hugo Carvajal. Joven asesinado el domingo pasado, la madrugada del domingo pasado 3 de abril. Inicialmente se había dicho que ocurrió el sábado este hecho en un salón de fiestas en el municipio de Gilotzingo, en el Estado de México. Por este hecho fue acusado un guardia del salón, que aseguran, según testigos, hubo una riña en condiciones no esclarecidas y el guardia terminó atacando, agrediendo al menor de edad. Tras lo cual, ayer, martes 5 de abril, familiares del joven se manifestaron cerrando Periférico Norte por más de 14 horas. Finalmente, el presunto homicidio se ha entregado por su propio pie. Pero antes, bien vale la pena la reconstrucción de lo sucedido a lo largo de este día. Por la mañana, Ricardo de la Cruz, subsecretario de gobierno del Estado de México, aseguró que lograron negociar con la familia de Hugo para evitar el cierre de Periférico. Aunque la familia continuó con la protesta a un costado de la vialidad, con la advertencia de que volverían a cerrar la vialidad si las autoridades no presentaban avances. Confirmó también el subsecretario que ya existía una orden de aprehensión en contra del acusado, a quien identificó como Mauricio M. También durante el día, las autoridades del Estado de México reportaron avances en las investigaciones con los familiares de Hugo Carvajal. Los familiares, por su parte, dijeron confiar en las autoridades, en específico en la Fiscalía del Estado de México, y confiaron en que el acusado caería en menos de 24 horas. No dijeron por qué, pero eso fue lo que se pronunciaron. Autoridades entonces, posteriormente, se movieron al salón El Jardín Imperio, donde ocurrió el hecho. Fue cerrado por policías municipales, colocaron cintas de precaución, y desde afuera se alcanzaba a percibir que adentro había vasos, había botellas, vaya, bebidas alcohólicas tiradas en el piso. La alcaldesa de Gilotzingo, Ana Teresa Casas, confirmó que el salón operaba sin licencia de funcionamiento ni uso de suelo. Es decir, se trató entonces de una fiesta clandestina, y que los invitados a la fiesta llegaron con reservación. Posteriormente llegó la sorpresa. Primero, la mamá del menor informó que había sido detenido el presunto agresor. Después, fue la Fiscalía del Estado de México la que confirmó, como ves en pantalla, que el acusado se entregó voluntariamente ante las autoridades. Está ocurriendo en estos momentos algo curioso y condenable. Luego de que la familia aceptó que el cuerpo del menor se ha sometido a un examen toxicológico para saber si el menor consumió algún tipo de sustancia, a las redes sociales han comenzado a ser subidos videos en donde se le acusan al joven de sí consumir sustancias prohibidas o de prepotencia. Aún y confirmándose cualquiera de estas dos cosas, esto no hace menos lamentable y condenable el homicidio. Un homicidio es lo que es un homicidio. Te muestro un video del momento en el que se presentó Mauricio ante las autoridades y fue detenido. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Gracias. Le hago el conocimiento que cuantos hay que menor en depresión. A continuación le voy a hacer la lectura de sus derechos. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención por lo que se le informa. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a declarar que en caso de hacerlo lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público. Tiene derecho a hacer el conocimiento un familiar o persona que desee. Los hechos de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se le determine lo contrario.